¡Hola reposteritos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Dulce Cocina con Raquel Cantú. Para el video del día de hoy te traigo la reseña de estas deliciosas Crumble Cookies. Ok reposteritos, bueno pues el día de hoy me dediqué a hacer estas galletas que están súper súper virales. Las famosas Crumble Cookies, pero pues como nosotros no tenemos facilidad de ir a Estados Unidos y comprarnos unas que además están bastante caritas, dije pues vamos a jugar, no no es cierto, a jugar no. Vamos a emprender y vamos a realizar las Crumble Cookies. Entonces miren yo les voy a mostrar. Me contacté con una proveedora de cajitas y bueno pues ustedes ven que las Crumble Cookies tienen su cajita en tono rosa. Me dediqué a hacer mi logotipo, diseñé todo lo que debe llevar aquí en su interior para que las personas que van a consumirlas y comprarlas puedan saber. Y pues hice diferentes galletas. Como ustedes saben las Crumble Cookies su característica es que tienen un topping encima. Entonces esta es la de Red Velvet, esta es chispas de chocolate con Kinder Delice, esta es de Galleta Oreo con chispas de chocolate y Betul... Yo voy a hacer un experimento y pues obviamente mi familia tiene que ser el conejillo de indias y la van a probar y si está muy buena ellos van a decir, ok. Vamos a empezar con mi mamá, se las presento. Hola mamá. Hola. Y entonces a mi mamá le hice una galleta de chispas de chocolate con Betul de bombón y galleta sponge. Así es que danos todo tu punto de vista al probarla. El Betul de bombón por la galleta sponge. Entonces tratamos de hacer muy, muy, muy balanceado el sabor. Vamos a la siguiente galleta. Bueno, la siguiente galleta es una galleta con Betul no topping de limón. Por eso lo decolamos con un pequeño limón y el color de limón. Pero como esta galleta va a ser para mi tío, yo decidí llamarla la galleta de Shrek. Y entonces aquí está mi tío y la va a probar y nos va a dar... Gracias. 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 Y esta es rellena también de chocolate. No sé si alcancen a distinguir. Chocolate más chocolate. Chocolate más chocolate. Esto es una galleta chocolatosa. Para fan de los chocolatosos. Y bueno amigos, ahora es el turno de la tía Willy. Y ella me pidió que le hiciera su galleta de, bueno, sprinkles. La galleta tiene sprinkles de colores, betún de sprinkles, también de bombón con una galleta de sponge, que es decorada de bombones. Así es que vamos a ver qué tal sabe. Ella nos va a decir. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.